En el marco del conversatorio Diacronía en la Educación Nacional Escolarizada, el maestro Roberto Hernández describe el proceso e historia de la educación dominicana y sus aportes. Y el Comité Municipal fueron ideólogos de este breve ensayo. Hace 18 meses tuvimos aquí una conferencia sobre el contexto en que fue dada a luz la Asociación Dominicana de Profesores. Y en ese sentido nos permitimos observar que al finalizar esa actividad William nos solicitó que la escribiesen para que cada uno de los asistentes pudiese acceder al contenido. Y eso hemos hecho y por eso en este onomástico de la Semana Magisterial hemos compartido esta excelente interacción como para retomar lo ideológico del sindicalismo clasista interactuando y abrevando en el contexto de la historia de la educación dominicana. Esta actividad fue dirigida a maestros de esta localidad, donde también estuvo presente el presidente de la ADP, William Hernández, y otros dirigentes locales. Para NTN su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.